Doctor Strange en el multiverso de la locura es la película más ambiciosa de Marvel Studios y es que todo lo que se está filtrando es correcto. Una nueva filtración indica la trama de toda la cinta y vamos a analizar todo esto. Pero tengan en cuenta que esto fue revelado antes de la salida del tráiler, por lo que mucho se está confirmando por este primer avance. Aquí comienza este video navideño, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Antes de empezar, quiero que todos ustedes recuerden cómo es todo este tema de las filtraciones. Con Spider-Man No Way Home, la mayoría de cosas que se estaba rumoreando terminaron siendo ciertas. Pero recuerden que con WandaVision casi ninguno de los rumores terminó siendo real. Esto, como ya les he dicho antes, quiere decir que con las filtraciones y los rumores nunca se sabe. Es posible que esto termine siendo real como es posible que esto termine siendo falso. Yo te estoy compartiendo la información aquí para que tú mismo saques tus propias conclusiones. Y juntos veamos si es que las filtraciones son correctas. Empezamos con esto indicando que la fuente es David Taipe en Twitter, quien tomó la filtración de otra página y voy a dejar el enlace en la descripción del video. Lo ha traducido para que todos puedan leerla. La filtración está tanto en inglés como en español. Por cierto, les recomiendo su Twitter porque él saca fotos en muy buena calidad que te podrían servir bastante. Otro artista que te recomiendo seguir en Instagram es elilusionista.cl. Ya que él fue quien sacó unos posters fanart del Spider-Verse que fueron hermosos y definitivamente mejores que todo lo que sacó oficialmente Sony. Si aún no sigues al ilusionista, entonces anda ahorita a Instagram y mira todo su arte. La filtración dice lo siguiente. La película tiene lugar un año y dos meses después de los acontecimientos causados por Maximoff en Westview, con la escena de los créditos de Wandavision teniendo lugar ocho meses después de los acontecimientos en Westview. Y la película comenzando cuatro meses después de eso. El varón mordo sigue adelante con su misión de acabar con todos los magos del mundo y persigue a Maximoff encontrándola en su cabaña de noche, esperando el momento adecuado para atacarla. Intenta matar a Maximoff con flechas mágicas, disparándole, pero su magia no surta efecto, ya que alrededor de la cabaña hay runas mostradas en Wandavision. Al ver que su intento ha salido mal, intenta huir, pero Maximoff lo persigue, lo acorrala y lo mata. La mente de Maximoff está totalmente corrompida por los aprendizajes leídos en el Dark Holt, por lo que la mayoría de veces actúa sin pensar. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, regresa a la cabaña horrorizada. Justo después vemos el logo de Marvel Studios. Maximoff encuentra un hechizo en el que informa que, quien conjura a la criatura que lo habita, puede tener todo lo que más desee. En Nueva York, Stephen se prepara para la boda de Christine Palmer, que tendrá lugar al mediodía. Está conmocionado porque no será con él, pero está orgulloso de que alguien la haga feliz. Stephen recorre los pasillos del Santum Santorum pensando en todo lo que vivió con Christine, y que no pudo disfrutar. Wong hace una broma sobre esto citando una canción de Beyoncé. En esta película, Wong es el hechicero supremo y Stephen su ayudante, desde que el Santum no tiene la protección de la gema del tiempo. Wong y Doctor Strange llegan a la boda de Christine Palmer en Nueva York. Stephen empieza a sentir la presencia de algo y al poco tiempo vemos un portal abriéndose cerca a ellos. Y vemos a una chica asustada salir de él acompañada de un demonio que la persigue. El demonio es Shumagorat, quien fue invocado por Wanda. El monstruo está destruyendo todo alrededor. Stephen salva a Christine luego de que un auto casi la destrozara. Wong y Doctor Strange empiezan a pelear contra el monstruo mientras que las personas corren. América se esconde. La escena es muy similar a la película Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, donde Sue y Reed pelean contra el Silver Surfer en su boda. Wong sostiene a la criatura en el aire. Stephen le saca el ojo. Stephen empieza a demandar explicaciones a América, pero Wong interfiere diciendo que ella es solamente una pequeña. América se introduce a sí misma. Wong la lleva a comer. Stephen acepta la invitación solo para poder sacarle información. En la pizzería, América come como si el mundo se fuera a acabar. Ella está muy cansada. Doctor Strange interrumpe diciéndole que coma menos y empiece a dar más explicaciones. América lo ignora diciéndole a Wong, ¿Puedo tener un poco más de esto? ¿Cómo le dicen en este universo? ¿Pepperoni? Stephen golpea la mesa y le dice que empiece a hablar. América dice que está hambrienta. Stephen le dice que no le importa, porque un demonio prácticamente destruyó una manzana de la ciudad. Y casi mata al amor de su vida mientras estaba tratando de atrapar a una mocosa. América se burla y le dice, él no trataba de atraparme, trataba de capturarme. Stephen le pregunta por qué y ella le dice que se lo dirá solamente si traen otra pizza como la que acababa de comer. América les explica que estaba en otro universo. En fin, digamos que la pizza es el multiverso. Esta es mi realidad, señalando un pepperoni, y esta otra es la de ustedes. Ambas son idénticas en ciertas cosas, pero completamente diferentes en otras. Stephen presiona a la chica preguntándole qué quería la criatura con ella. Ella le dice que no lo sabe, pero está segura que las intenciones no son buenas. Wong explica que la criatura que estaba persiguiendo América es Shuma Gorat, un demonio de alto rango en el mundo de los espíritus, al cual se puede acceder por brujería muy poderosa o un libro de magia negra, usualmente usado por brujas que no siguen su propósito de proteger el mundo, pero que se han revelado contra él. Wong cree que Shuma fue derrotado muy fácilmente, y dice que, según sus estudios, ese no es el verdadero Shuma, y que el verdadero Shuma Gorat vendrá por América y causará una auténtica pesadilla. Mientras tanto, en su cabaña, Wanda no siente la presencia de la criatura que ha invocado. Luego de un acto de desesperación, ella empieza a leer el libro desesperadamente. Wanda encuentra una parte del libro que dice que, para acceder a criaturas de otros mundos, debe tener un alto nivel de conocimiento en magia, o tener la habilidad de viajar a través de realidades alternativas. Pero esto tiene un precio. Wanda escucha la voz del libro que le dice que ella necesita esto para poder tener a su familia de vuelta. Así que Maximoff está muy sacudida emocionalmente y físicamente. Ella está sedienta por lo que el libro le pide. Luego Maximoff tiene una mejora en sus poderes, pero parte de su conciencia y libre albedrío están siendo controlados por el libro, pero ella no se da cuenta de esto. Luego Maximoff empieza a viajar a través de dimensiones paralelas en su forma astral. Ella pasa por varios universos, universos que serían perfectos para criar hijos. Wanda escucha la voz en su cabeza diciendo, América Chávez es la llave para tu felicidad, encuentra a la chica. Chávez siente que parte del universo está muriendo, así que Stephen y Wong viajan al universo de la chica a través de su poder. Cuando llegan, Stephen se siente enfermo. Ambos ven a Wanda Maximoff completamente fuera de sí buscando a América. Wanda los ve y les ordena que le den a América. Stephen le dice que no es la Wanda que conoció peleando contra Thanos. Wong complementa diciendo que ella no lo es. Siente que su alma, aura y espíritu están siendo controlados o persuadidos. Stephen le dice a Wong que se lleve a la chica mientras que trata de traer de vuelta a Wanda. Wong y América viajan de vuelta a su universo y van a Camartage para ayudar a la chica. Rintra, el minotauro, asiste a Wong en el lugar. Mientras tanto, en el universo de América, Stephen le pregunta a Wanda por qué necesita a la chica. Maximoff dice que la chica es la clave para poder encontrar a sus hijos. Stephen le dice a Wanda que lo que piensa que vivió fue solo una fantasía y no es posible traerlos a la realidad. En un acto de rabia, Maximoff pelea contra él. Wanda está tratando de encontrar a sus hijos, pero ella solo puede viajar por el multiverso en proyección astral. Y ella debe viajar con su cuerpo completo para poder encontrar a sus pequeños. La única forma posible es América Chávez, la cual puede crear portales entre mundos. Es por eso que Wanda quiere encontrar a la chica. En Camartage, Wong consulta con otros hechiceros y personas de alto poder. Y descubre que el libro de los condenados, Dark Holt, es el causante del comportamiento de Wanda. Stephen le pide ayuda a Wong mediante el pensamiento. Él está en problemas. Wong le dice a América que Strange está en apuros. América intenta ayudarlo, abre un portal donde está Stephen, pero Wanda entra por el portal para atrapar a América. Los hechiceros tratan de atacar a Wanda, pero ella los elimina. Wong, totalmente movido, llora al ver que tan buenas personas tuvieron un horrible final. Wong es buscado y capturado por Wanda mientras que Strange y Chávez escapan. Stephen y América viajan a múltiples realidades hasta que llegan a una donde Mordo es el maestro de las artes místicas. Mordo aprisiona a ambos por desestabilizar la realidad. Mordo aprisiona América en un tipo de prisión mágica, donde ella está bajo supervisión de Clea. Mordo lleva a Doctor Strange con los Illuminati, los cuales protegen la realidad. Los Illuminati son un equipo que consiste en Monica Rambeau, Capitana Carter, Valder el Valiente y el profesor Charles Xavier, el cual es el líder. Clea es parte de este grupo como una consejera y el brazo derecho de Xavier. Los Illuminati están debatiendo sobre si deben matar o no a Strange y América, ya que él está metiéndose con el tejido de la realidad en el multiverso, y eso está prohibido. Clea, quien también es considerada parte del equipo, dice que Chávez es solamente una pequeña, y no merece morir tampoco Strange. Doctor Strange luego trata de advertirle sobre Wanda. Tenemos una escena donde Wanda es vista en la línea de tiempo de los Illuminati con sus hijos. Ellos están felices y viven una vida normal, pero esto termina con Wanda del UCM poseyendo a la Wanda del universo de los Illuminati, y la utiliza para ir al consejo de la agrupación. Wanda llega donde están los Illuminati, Valder dice que ella no es nada más que una bruja fuera de control y pronto la acabará. Wanda lo empuja contra una pared superponiéndolo en ella, similar a lo que pasó con Cíclope en X-Men Apocalipsis. Una pelea se desata, Xavier tiene la silla flotante como la que vimos en la serie animada de los X-Men de los 90s. Capitana Carter se prepara para cortar a Wanda con su espada, pero Wanda la lanza contra Monica. Mientras tanto, Clea libera a America de su prisión y le dice que se quede con ella. Xavier y Wanda empiezan a pelear. Él trata de liberar a la Wanda de esa realidad del control de la Wanda del UCM. Es ahí donde se da cuenta que la fuerza maligna del Dark Holt está controlando a la otra Wanda. Él le advierte por el pensamiento a Doctor Strange. Wanda levanta a Xavier de su silla y escuchamos sus huesos romperse. Doctor Strange y Mordo pelean entre ellos, mientras que Mordo lo culpa por lo que está sucediendo. Clea levanta a Mordo en el aire y lo noquea. Con la ayuda de America manifiestan un hechizo y salen de esa realidad con la chica y Strange. Wanda del UCM en el cuerpo de la Wanda de la realidad de los Illuminati regresa a la granja donde Billy y Tommy están proyectando sus poderes para atacarla, ya que ella está con una sombría figura. Wanda se da cuenta de que la criatura que invocó causó todo esto bajo su dominación y deja el cuerpo de la otra Wanda. De vuelta en su cuerpo real, ella se da cuenta que las criaturas están buscando a America, ya que Shuma Gorat no murió y estaba vivo usando a Wanda como una marioneta. Ella se da cuenta que ella estaba siendo usada y que Shuma Gorat matará a America y usará sus poderes para dominar el multiverso. Ella deja a Wong y Wong se da cuenta que ella es libre del control mental de la criatura. Ambos van donde Stephen, America y Clea. Y Wanda les pide su perdón. Ellos la perdonan y reconocen que ella estaba en un momento de debilidad. Wanda dice que lo que las criaturas quieren hacer con America es una reminiscencia de lo que les hicieron a sus hijos. Luego ella jura proteger a America Chavez. Shuma y la criatura van donde America, Clea y Wanda. Shuma y la criatura van donde America, Clea, Wanda y Chavez hacen un equipo para pelear contra ellos. Stephen y Wong son los que acaban con Shuma. Stephen le dice a Wanda que él va a ayudarla con todo lo que ella necesite. Wanda le agradece y le dice que por el momento tiene otros planes. Y debe encontrarse con una vieja amiga, Agatha Harness. America recibe entrenamiento para perfeccionar sus poderes con Wong y Strange. Lea regresa a su realidad para tratar de arreglar las cosas. Y esta es toda la trama de Multiverso de Locura. Tengan en cuenta que la cinta está atravesando retomas importantes. Por lo que si todo esto es cierto, no necesariamente es lo que ocurrirá sí o sí en el filme. Porque cabe la posibilidad de que varias cosas sean cambiadas. Por ejemplo, la criatura que ataca a America es llamada Gargantos. Pero para el UCM, Gargantos es una de las formas que toma Shuma Gorat por el multiverso según esta filtración. Él se proyecta en diferentes avatares para poder atravesar diferentes realidades. Wanda Vision se situó 3 o 4 semanas después de Endgame. Recordemos que Lejos de Casa se situó como 8 meses después. Según esta filtración, el postcréditos de Wanda Vision donde Wanda estudia el Dark Holt ocurriría a la par con el final de Lejos de Casa e Inicios de No Way Home. Porque se dice que esa escena sucede 8 meses después del final de Wanda Vision. La pregunta es si el hechizo de Strange que borra la memoria a todos sobre Peter Parker llega a afectar a Wanda. Ya que ella habría estado bajo la manipulación de una criatura multiversal. Multiverso de Locura se sitúa luego de No Way Home, creo que más o menos a inicios del 2025, tal vez en enero o febrero aproximadamente. Porque recordemos que el final de la película de Spidey se sitúa en diciembre del 2024. Al menos algo de las teorías de Wanda Vision podría terminar siendo cierto. Ya que según la trama filtrada, Shuma Gorat sería una criatura que habitaría en el Dark Holt. O que por medio de él podría ser liberado. Mordo moriría a inicios de la cinta y el Mordo que vimos en el tráiler es su variante del multiverso. Lo que no me queda claro es la realidad de la que provienen los Illuminati. Según la alineación que presentaron, es posible que la mayoría sea de realidades diferentes. Pero todos ellos ubican su base de operaciones en un universo en específico. Y no sabemos si es el universo de alguno de ellos. Posiblemente sea el universo X-Men de Fox. Y por eso tenemos al Charles Xavier de Patrick Stewart. Lo que podría conectar con lo que vimos en un momento en días del futuro pasado. Porque el Pietro de Van Peters tenía una hermana mayor, la cual no sale en escena. Pero esa sería Wanda Máximo. Esa Wanda sería la variante de la Wanda del UCM pero que existe en el universo X-Men de Fox. Y el personaje podría hacer su debut en Multiverso de Locura. Se dice también que esta película tendría varios cameos. Como por ejemplo la de El Mister Fantástico de la película de los Cuatro Fantásticos de inicio de los años 2000. Tendríamos la aparición de Magneto del universo X-Men de Fox solamente que no se sabe cuál de los dos Magneto. También aparecería Chris Evans como la antorcha humana, Deadpool de Ryan Reynolds y también el Spider-Man de Tobey Maguire. Los drones de Ultron que estarían usando los Illuminatis serían creados y controlados por una variante de Tony Stark. Que trabajaría también con la organización multiversal. Además el cameo de Hugh Jackman como Wolverine suena más y más. Pero recuerden que es un Wolverine de otra realidad. La filtración no habla del Doctor Strange oscuro del tráiler. Por lo que tal vez esta trama corresponda a uno de los primeros guiones. Y se le ha añadido ciertas cosas. Además de sorprendentes cameos. Veremos que de todo esto termina siendo cierto. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios. Y de parte mía te deseo una feliz navidad. Pásala muy bien con toda la gente que quieres y que está alrededor tuyo. Y recuerda tener consideración con el tema de la pirotecnia porque eso afecta a las mascotas y otras personas que son sensibles a estos juegos artificiales. Como por ejemplo las personas con autismo. Seamos un poco más conscientes y todos pasémosla muy bien. Te deseo feliz navidad y el mejor regalo que hemos tenido todos ha sido ver a Toby, Andrew y Tom Holland en un Spider-Verse confirmado. ¡Suscríbete al canal!